... Esta unidad didáctica sobre el agua se ha llevado a cabo en el Colegio Público Cristo de la Salud, de Orellana la Sierra, Badajoz. Los aprendizajes que los niños realizan en esta etapa contribuyen a su desarrollo en la medida en que les sean significativos. Esto, junto con la perspectiva globalizadora, ha sido la base metodológica de esta unidad. Como actividad previa a la programación de la unidad, dedicamos la asamblea de una mañana a averiguar los conocimientos que tenían sobre el agua. Era nuestra evaluación inicial. ¿Qué sabéis vosotros sobre el agua? Sabían muchas cosas. El agua viene del cielo, sirve para lavarse, riega los campos... El agua es vida, nada es mejor que un vasito de este licor. El agua es vida, nada es mejor que un vasito de este licor. El agua es vida, nada es mejor que un vasito de este licor. Sergio. Que si no bebemos agua, nos morimos. Lo que ha dicho Marcia, sin agua no podemos vivir. Si no bebemos agua, morimos. El agua donde está, se encuentra en los mares. Una parte fundamental de nuestra metodología es el objetivo de esta segunda asamblea, averiguar qué es lo que el grupo quiere saber más sobre el agua. Esto nos permitirá presentarles actividades que atraigan su interés y que el niño pueda relacionar con sus experiencias previas. También riega las plantas y limpia las ciudades. Levantan la mano y van exponiendo sus intereses. ¿Por qué llueve? ¿Por qué sale el agua de los grifos? ¿Por qué flotan los barcos? Etcétera, etcétera, etcétera. El agua es vida, nada es mejor que un vasito de este licor. El agua clara es lo mejor, el agua clara es lo mejor. ¡De verdad! ¡Qué rica está! ¡Frescita! Teniendo en cuenta las inquietudes detectadas y utilizando como documentos bases nuestros proyectos curriculares, el claustro se reúne, diseña y programa la unidad. Después, cada uno lo adaptará a su nivel, desde la educación infantil hasta el tercer ciclo de primaria. Llevo un saquito de hielo a la clase y anuncio a los niños y niñas que traigo una sorpresa. Descubren el hielo. Se trabajan percepciones tactiles, térmicas, gustativas. Los niños hacen experiencias con el hielo, descubren que flota. ¿Flotarán otros cuerpos? También inventamos juegos. Por pareja se lanzan un cubito a las manos. Llega un momento en que no pueden seguir. El hielo se ha fundido. Que sí, que no, que no, que caiga un chaparrón, que pronto grane el trigo y que salga el sol. Mientras escuchamos canciones, trabajamos la coordinación y control de las habilidades manipulativas de carácter fino. El rincón de la biblioteca también se empapa de agua. El arroyo y la montaña de Gloria Fuerte. Nos permitió trabajar la secuencialidad temporal de la historia. A la vez que se fomentó la cooperación y ayuda mutua al integrarse en los grupos niños y niñas de diferentes edades. Cada equipo ilustró una secuencia. Chip-chap, chip-chap, que me mojo a letra. Chip-chap, chip-chap, mueve un brazo, mueve el otro. Chip-chap, chip-chap, mueve los dos sin parar. La aproximación a la lectura y la escritura también se hace desde un enfoque significativo, a través del método global natural. Partiendo de una frase surgida de la asamblea, el agua riega los campos, realizamos muchas y variadas actividades. Observamos la frase, la leemos, letras que suben, bajan. Sergio la repasa con los dedos. Levantan la palabra que se diga, discriminándola entre las demás. El agua riega los campos. John tiene cinco años y ya se atreve a escribir la frase en la pizarra. El agua riega los campos. Los campos. Ilustran la frase con un dibujo. Recortan, ordenan y pegan las palabras. Pasamos de la frase al estudio de cada palabra, es decir, de la globalidad al análisis. Durante el tiempo que hemos trabajado sobre el agua, se han realizado varias salidas. Nunca renunciamos al entorno como fuente de información próxima y valiosísima. Cogidos de la mano de los mayores, nos fuimos al local. Allí están las principales captaciones y los depósitos que abastecen nuestro pueblo. El abuelo de Juan Diego, encargado municipal, se sometió gustoso al bombardeo de preguntas de los pequeños reporteros. Sergio le pregunta sobre la aclaración del agua. Mario sobre la fecha de construcción del depósito. Otro día fuimos a Orellana la Vieja para ver el pantano y la depuradora. Orellana la Vieja para ver el pantano y la depósito. Orellana la Vieja para ver el pantano y la depósito. Orellana la Vieja para ver el pantano y la depósito. Todos los animales necesitan el agua. Algunos viven en ella. Juan Diego trae a clase una rana y peces. John un galápago. Están en los libros, pero es mucho mejor verlos al natural. Otros animales la necesitan para beber. Luis Miguel, hermano de Mario, nos enseña cómo se pone el bebedero en la jaula del canario. Siempre encuentran que comer, mirad mis patitos, van a descansar, van a descansar en su blanda cama junto al pajar. Las plantas también necesitan agua. Para comprobarlo, ponemos semillas de judías, lentejas y garbanzos en botes transparentes. Algunas las ponemos sobre el algodón empapado en agua, otras las dejamos dentro del recipiente sin más. Al pasar los días, observamos lo que ocurre. Los niños están sorprendidos. Las que tenían agua han germinado. A principio de curso, cada niño ha traído una maceta. Esta semana Jennifer es la responsable de regarlas. Y así lo hace mientras los compañeros la observan. ¿Y nosotros? ¿Necesitamos también el agua? Claro que sí. Por eso, cada día, después de jugar en el patio, nos lavamos las manos. Antes de volver al trabajo, debemos tenerlas muy limpias. ¡Suscríbete! Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. ¡De marfil! Y aunque se ve el tirones, no llora ni hace así. También bebemos, si tenemos sed, y nunca debemos olvidar cerrar bien el grifo. En el patio, cantamos y saltamos a la comba, ayudados por los mayores. En clase, seguimos cantando y marcamos el ritmo. La actividad física y mental del niño es una de las fuentes principales de su aprendizaje y desarrollo, pero esta actividad tendrá un carácter constructivo en la medida en que a través del juego, la acción y la experimentación, descubra propiedades y relaciones y vaya así construyendo sus conocimientos. Vamos a demostrar cómo se disuelven unas cosas y otras no. ¿En el agua? En el agua. Necesitamos un recipiente y otro recipiente de agua, sal y arena. Sal. Azúcar. 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 Y arena. Y... ¿Venga, Sal? Ahora vamos a echar el agua. ¿Venga, Sal? ¿Venga, Sal? ¿Venga, Sal? ¿Venga, Sal? Bueno... ¿Venga, Salvo, Pala? ¿Qué? ¿Y ahora azúcar aquí? No, mamá, ¿estás? No, mamá ¿Qué? ¿Qué? ¡Vaya por Dios! 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 ¿Qué no se ve? ¡Que no se ve! ¡Que no se ve si yo la veo! Vamos a mover un poquito más Juan Diego y John Comprueban que algunos cuerpos flotan Si les damos la forma adecuada Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Y aquel barquito Y aquel barquito Y aquel barquito Navejó Y si esta historia ¡Qué guay! ¡Los mayores nos aplauden! ¡Vaya! ¡Vaya por Dios! ¡Gracias! Nuestros abuelos no tenían en sus casas ni grifos, ni lavadoras, ni lavabos y todavía guardan muchos utensilios relacionados con el agua. Las madres los recogieron y montaron una bonita exposición. ¡Gracias! 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 Se levantó el guía, se levantó la vela de la peste, llegaron al río los pescadores. Tenían pernicios sólo para pescar, sólo los grandes salmones, los pescadores. Pescaron y pescaron montones de salmones. Entre ellos iba San Montesero, el rey del río ya lo ríe. Un día ofrecimos a los padres y madres un recital con los poemas que habíamos aprendido sobre el agua. ¡Gracias! 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 Los trabajos sirvieron también para completar la evaluación. La lluvia al caer no riegan los brutales, también riega las plantas y limpia las ciudades. El agua es vida, nada es mejor que un vasito de este licor. El agua es vida, nada es mejor que un vasito de este licor. El agua clara es lo mejor, el agua clara es lo mejor. ¡Gracias! 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 El agua clara es lo mejor, el agua clara es lo mejor. ¡De verdad! ¡Qué rica está, fresquita! Gracias por ver el video.